Los diferentes puntos de vista no estoy de acuerdo. Yo apoyo la iniciativa del presidente López Obrador, pero es nuestra obligación garantizar el derecho de manifestación de los ciudadanos y aquí en Juárez se llevó, bueno en todo el país, pero nosotros hablamos por Juárez por la responsabilidad que tenemos, se llevó a cabo la marcha de manera pacífica. Yo estuve muy atento a su desenvolvimiento, todo fue en calma, en paz, con total libertad de expresión y bueno ya veremos el Congreso que decide, en los primeros 10 de diciembre se espera este debate y si no habrá que ver o esperar si hay algunas reformas a las leyes secundarias. Pero es una reforma que se ha pedido siempre en México, es decir, no hay el tema de, bueno, agregar el tema de las consultas que ya está en la Constitución, bajar los diputados de 500 a 300, eso siempre se ha pedido, de 128 a 96 senadores también, reducir el financiamiento de los partidos políticos también ha sido una exigencia de toda la vida de la sociedad civil, entonces la iniciativa es muy muy positiva. Y lamentablemente se ha insistido mucho, creo que es un discurso que ha pegado bien por parte de la oposición en engañar a la gente, diciéndole que vamos a volver a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación organizaba elecciones. Eso no está en ningún lado en la iniciativa, o sea, es algo, se está engañando con eso y con eso, en nombre de eso se está convocando, además ayer el discurso de Wallenberg también de alguna manera hacía referencia no directamente, pero sí indirectamente a eso y eso no está por ningún lado.